Ya de otro lado, siendo las 7 y 16, les contamos que las cámaras de un taller mecánico captaron como un cliente, esto es lamentable, retrocede sorpresivamente su camioneta y golpeó y mató a un niñito de un año y medio menor, fue enterrado el mismo día que cumpliría dos años. Una trágica marcha atrás, estas son imágenes del terrible accidente que ocurrió en un taller de mecánica en Villa del Salvador, eran cerca de las 11 de la mañana, dos trabajadores se encuentran en el ingreso del negocio desprevenidos, su mascota está a su lado, repentinamente de retro y a toda velocidad sale una camioneta rollando todo a su paso, incluso una mujer y el bebé que llevaba en brazos. Los trabajadores salen desesperados a auxiliar al pequeño, la madre adolorida y en medio del shock se levanta mientras presencia tremenda desgracia, su pequeño hijo estaba sin vida. El niño que vivía junto a su progenitor en el segundo piso de este inmueble recibió tristemente el último adiós, el mismo día en que debía celebrar su segundo cumpleaños. La camioneta causante de la desgracia le pertenecería a Andrés Lino González, un cliente del taller del abuelo del menor. Según el parte policial, el chofer había llevado su vehículo para hacerle mantenimiento y cuando el servicio concluyó retrocedió. Al percatarse de la madre y el menor trató de frenar, pero la unidad no respondió, dejando una consecuencia fatal. Finalmente, Lino González terminó detenido en la comisaría de la urbanización Pachacamac.